Hola que tal amigos, un abrazo enorme a todos. Tenemos sismo de pirote paracional. Espero tantito, ya debería estarse sintiendo por acá, pero nos sale muy ligero. Bueno, no dice la intensidad. ¿Qué horas son? Son las 4 de la mañana con 45 minutos. Vean, 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 tenemos movimiento. Algo muy ligero. No, eso que se movió fue por el camión que pasó. Pero bueno, ya ven que estando aquí, de este lado casi no se puede percibir, sí. Movimiento. Porque la verdad estamos dormidos. Aquí está, Carlita Patroncito. Quienes pregunten. Bien dormido. Y bueno, ya comenzan esta... Estamos comenzando marzo, como quien diría con el pie derecho. Ayer tuvimos un sismo de 5.5 en Baja California. Vamos a ver qué tal nos va. Les mando un abrazo enorme. Ya saben, ya saben, hashtag nos vemos en los compras. Y hasta la próxima. Chao. Chao.